Tenemos que desconcentrar la salud y descentralizarla. Vemos hoy aquí en Esmeralda mismo que hay un problema siempre en los hospitales. No tienen médicos para poder atender especialistas y no tienen tampoco los recursos para dar medicina de calidad y adecuadamente y oportunamente. Entonces, son preguntas que para nosotros son importantes. La libertad de prensa, esa también es otra de las preguntas que nosotros estamos impulsando. Y así sucesivamente, una serie de preguntas más. Nosotros lo que hemos hecho es presentarle una serie de preguntas al presidente de la República para que sea él quien escoja, ya que el que está convocando a la consulta popular es el Ejecutivo. Y por lo tanto, el presidente Lenín Moreno será el que establezca las preguntas. Ya dicen que son aproximadamente ocho preguntas y en diferentes ámbitos. ¿Ustedes están de acuerdo que se renove todo el aparato de las autoridades de control? Por supuesto. Estamos de acuerdo en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué estamos de acuerdo en el Consejo de Participación Ciudadana? Porque son ellos quienes están escogiendo a los organismos de control. Ya hemos visto lo que tuvimos y cuántos años ha durado el Contralor del Estado. Los problemas por los cuales tuvo que salir y está fuera del país, sin regresar al país a enfrentar la situación. Ya Odebrecht lo acaba, el delator de Odebrecht lo acaba de incluir. ¿Cómo podemos tener fiscales? ¿Cómo podemos tener procuradores? ¿Cómo podemos tener contralores que han sido nombrados a dedo en estos diez años del correísmo? Digo una cosa, en torno a... Si las preguntas que ustedes plantearon no son acogidas, varias de ellas, por el presidente, ¿significa que ustedes van a ir en contra de la consulta? No, señores. Nosotros estamos apoyando la consulta popular. Y el que tiene que poner y el que fue elegido para establecer las preguntas es el presidente de la República. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar el deseo de él. Porque de una u otra manera nosotros estamos a favor y sabemos que el pueblo ecuatoriano, porque tenemos mucha información de encuestas, que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere una consulta popular. Nosotros la vamos a respetar y la vamos a apoyar. Asamblea, otro tema. Usted había hecho algunas observaciones al Ministerio de Salud por la entrega de la medicina a las personas que tienen enfermedades catastróficas. ¿Qué pasó con eso? Mira, el 29 de junio, pocos días después de haberme posesionado, obtuvimos una resolución por parte de la Asamblea Nacional en la cual se exhortaba al Ministerio de Salud Pública y al IES que destinen recursos económicos, es decir, que destinen dinero para adquirir o comprar medicamentos para atender enfermedades catastróficas, para atender enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, fuera del cuadro básico. Les explico a mis amigos para que me entiendan un poco. El cuadro básico de medicina son 780 medicamentos, el que usted toma para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza, cuando tiene arrea, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las del cuadro básico que deben siempre existir en el país. ¿Qué pasa? Estas son medicinas para el cáncer, por decir algo, para problemas coronarios, para problemas del corazón, para problemas del cerebro, para los hemofílicos, para todos los que tienen una enfermedad catastrófica rara o huérfana. Este exhorto tuvo el apoyo de 126 asambleístas. Por primera vez, un asambleísta de oposición logra hacer un consenso. Vino la ministra a la Comisión de la Salud, de la cual formó parte, y nos habló del buen morir y de que no podía dar todo a todos. Yo le contesté, señora ministra, nosotros hablamos del buen vivir y usted tiene que cumplir con la Constitución, porque la Constitución establece que la salud está garantizada por el Estado y que debe ser gratuita, y que la medicina debe ser entregada de calidad y oportunamente. Eso trajo como consecuencia que sin diálogo, ni criterio, ni justificación, ni motivación alguna que tiene que tener un documento o un acuerdo ministerial, ella emita un documento que yo quiero condenarles a las personas de Emeraldas para que ustedes entiendan la poca importancia que le dan a este tipo de enfermedades cuando son 150 mil, óyeme bien, 150 mil personas que tienen una enfermedad catastrófica rara y huérfana. Emite un acuerdo que entró en vigencia el 18 de agosto y en el acuerdo establece en el artículo 7 que solamente podrá solicitar medicinas que están fuera del cuadro básico para atender este tipo de enfermedades como el cáncer dos veces al año, en febrero y en agosto. Es decir, que hoy día, que estamos 28 si no me equivoco, 29 de septiembre, yo me enfermo y necesito una medicina para poder curarme, tengo que, para poder solicitarle, esperar hasta febrero del 2018, cinco meses, y además solamente ingresar la solicitud. Posteriormente, la autorización de la solicitud tiene que demorar 120 días, cuatro meses más, más el mes que está en el 10, en el ISPOL y en el IFA, porque todos ellos tienen que... ¿Saben qué, señores? Demora un año. Yo les he dicho al país, si no les van a dar la medicina, díganle la verdad, pero no metan a las pacientes y a sus familias al calvario. Ningún ecuatoriano tiene derechos, tiene derechos y obligaciones, pero también tiene, no tiene por qué andar menigando una medicina como nos ocurre ahora. Eso trajo como...